El dueño de una joyería fue asesinado de dos heridas por arma blanca luego de que un grupo de delincuentes penetrara ayer su negocio ubicado en el centro de Monterrey. Los hechos fueron reportados alrededor de las 17 horas en la joyería denominada Chava, ubicada en la calzada madero número 770 entre Amado Nervo y Rayón. El ahora obsesor fue identificado como Flavio Ernesto López Chávez de unos 55 a 60 años de edad. Amado Nervo Gracias por ver el video.